Hola, bienvenidos al diario de rodaje. Hola. Hoy estamos aquí rodando en la playa de Anfi y estamos flipando porque nos han puesto un mogollón de actividades acuáticas. Ya hemos hecho una que ha sido muy divertida. La de la banana. Pero nosotras dos somos las anfitrionas de la banana. Sí. Hemos dado todo ahí. Nos hemos puesto de pie, o sea... Ha sido muy emocionante. Ha sido muy guay. Y luego vamos a volar. ¡Vamos a volar! ¡Vamos a coger el día! Es un sueño cumplido. Esto de volar. Con el cine todo es posible. Mira, ahora nos vamos. Venga, una, dos y tres. Pues es la tarde de amigas en la playa de Anfi y estamos haciendo deportes acuáticos. Y nada, veréis que bien os lo vamos a pasar. Ahora vamos al pato. Ahora están rodando en un colchón que yo solo lo habéis visto en mi vida. Como lo he visto es un colchón que va y que va súper rápido. ¡Vamos! 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 ¡Mucha marcha en el agua! Pues mira, hoy estamos en la playita, nos toca arena, lluvia de vitamina D. Todo despejado, silencio por favor. Marca. Os animo a que sigáis viendo el día de rodaje. El diario de rodaje, vale, vale. Una, dos y tres. Os animamos a que sigáis viendo el diario de rodaje. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!